Corito sabanero, hoy camino de bebé, si me ven, si me ven, hoy camino de bebé, si me ven, hoy camino de bebé. Tuki, 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 t Sabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Tukituki, tukituki, tukitukita Emmanuel, apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tukituki, tukituki, tuki, tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito saballero doy camino de bebé Con mi burrito saballero doy camino de bebé Si te ven, si te ven, voy camino de bebé Si te ven, si te ven, voy camino de bebé Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Tuki, 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 tita Apúrate mi bonito Que la vamos a llegar Que rara! Voy a poner un show otro Voy a poner un show otro ¿Verdad?